Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive En el que te espera, en el que te sueña El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel que por tenerte va la vida Yo soy aquel que es tanto lejos no te olvida En el que te espera, en el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y yo estoy aquí, aquí, para quererte Yo estoy aquí, aquí, para orarte Y yo estoy aquí, aquí, para decirte Y decirte amor Y decirte amor 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 Gracias.